¿Dónde está el baile que me regalaste? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Ah, estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Yo estoy temblando, pero por... A la Mauser A su mecha Tengo miedo ¡Vale! ¡Quítate a esa pinche cabrota que déjenme de ganarme aquí! ¡Pero estoy poniéndolo! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Diez! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Oce! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué pasó? ¡Ay mamón! ¡A la Mauser! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes grabar, eh? Yo solo estoy atento a Galactus Mal recuerdo ¡Aeron mal detrás! ¡Aeron mal detrás! ¿Qué? Bro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy temblando ¡Es el autobús de batalla! 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 ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Si! ¡Eh! ¡Si! ¡Aquí espera! ¡Este! ¿Qué está pasando abajo? ¿Y qué pasa con el Galactus? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay la Mauser! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡No! 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 ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos contra él! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Lárganos! ¡Hay que largarnos! ¡Hay que largarnos! ¡No podemos contra él! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Corre! ¡Yo no lo quiero ver! ¡Rápido! 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 ¡Ahí está! ¡Escar! ¡No voy a perderla! ¡No voy a perderla! ¡Ah! 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 ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡A la Mauser! ¡A su Lecha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo estás! ¡Es gigantísimo! ¡Es gigantísimo! ¡Es gigante! ¡Pero abrázame! ¡Fue un honor conocerte Oscar! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Ay mamón! ¡Ah! Es un gusto en conocerte, bro. No, amor. Abrázame, pinche cabrón. Vete, puta. Ah, su mano. Su mano. Ah, su mano. No, nosotros tenemos el punto cero. No, no, no. Yo no me voy para abajo de la nave. Yo me voy para abajo de la nave. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué trancha? Oh. ¿Qué onda con su voz? Ya con un golpe ya está batiendo. Oh my God. ¿Qué dijo? Tengo hambre. No manches. Tiene hambre. No, 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 no. Sí, es cierto, lo tengo en español. España, qué asco. Ya lo tengo en español chileno. Luego lo veré de español latino. Se quiere comer nuestro. A la Mouser. No, no me agarre. No, no quiero. A la nave. Se me ha ido a morrer con la cara de este joder. ¡Aaah! ¡No! ¡Se dio la mega cara, bro! ¡Aaah! ¡A la Mouser! ¡Aaah! ¡A dónde me voy! Creí. Pero, ¿y dónde estás? Osito, reacciona. ¿Quién es ese? ¡Iron Man! ¡Aaah! 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 El punto cero. Tienes tiempo, ¿no? Se ve. ¡Wey! ¡Cómo vuelvo a revivir! ¡Te puedo buscar cero, güey! ¡Bastardo! ¡Ay! ¡Me quiero agarrar el tumor! Sabía. El punto cero está en la agencia. Lo sabía. ¡A la Mouser! ¡Ya estoy muerto! ¡A su mecha! ¡Es! ¿Temporada 10? ¿Temporada 10? ¡Uy! ¡No va a perder el tiempo! Las lecturas de energía se dispararon. ¡No! ¿Qué pues? ¿Se lo va a comer y ya o qué? ¡No! ¡Temporada 10! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! 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 ¡A la mدا! Estoy adentro de una nave! ¡Dejen de conducir! ¡Dejen de conducir! A la mouse ¿Por qué hay tantas cosas aquí? Hay como, no sé Está Iron Man Hola Iron Man, ¿cómo estás? Temporal y cloné miles de millones de autobuses de combate para convertirlos en bombas Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el punto Si todo sale bien, se abrirá un portal que lo enviara de vuelta al lugar de donde vino ¡Sí! Mira, drones de ataque ¿Qué tier? ¿No sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate ¿Pruébalo? A la Mauser, ¿vamos a conducir? ¡La fuimos y vamos a conducir! ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Los láseres no le harán daño al Grandulón, pero debería acabar con los drones en un Santiamen ¿Cómo disparo, cabrón? ¡Quiero disparar! R2, 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 R2 ¿R2? R2, 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 R2 No, funciona Céntate en el objetivo y no explotes A huevo, a huevo Ok, ya me atrabó A huevo, a huevo ¡Es que trancha Galactus! ¡Que trancha! ¡Toma, picho, panajo! ¡Muérase, cabrón! ¡Sáquese! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Eh! Pero si se va a comer los autobuses, ¿nos va a comer a nosotros o qué? ¡Nos va a comer a nosotros si se come el autobús! ¿Verdad que en el Nexus Podemos flotar, bro? ¡Acuérdate! En cualquier momento nos tiramos ¿Qué es el Nexus? ¡Es una mariposa! ¡Guau! ¡Es una mariposa! ¡Guau! ¡Eso es increíble! Alguien me está viendo Me está mirando alguien ¡¿Es eso?! ¡Tenemos que alejarlo ahora del punto cero! ¡De acuerdo! ¡Estás gracioso! No te asustes, pero creo que te vio Oye Rubio, las cosas no pintan bien en este autobús ¡No te vas! Yo desviaré este extraño carruaje de culpa ¡Muah! En español, cabellera dorada ¡Piloto, te llevaremos hasta su brazo! ¡A la mano! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Ya me atrapó todo! ¡Estaba bien chido! ¡No! ¡No! ¡Malas noticias! ¡Galactus! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Buenas noticias! ¡Arreglé la radio! ¡Arregló la radio! ¡Come on, baby! ¡Let's go! ¡La huevo! ¡No! ¡Lo bueno es que arregló la radio! ¡Muérate, cabrones! ¡Qué traza, cabrones! ¡Qué traza! ¡Con la banda nadie se mete ese! ¡Muérate, la raza! ¡Muérate! ¡Nadie se mete con la raza! ¡No me! ¡Me bajó vida a Emma! ¡Me bajó vida! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡He jugado Metal Slug todo este tiempo para poder ganar! ¡Oye, pandillas! ¿Podrías echarnos una garra? ¿Qué pasó? ¡Es Miley, man! ¿Estás manejando? ¡Ah, no! ¡No es, no es, no es! ¡Soy bien, man! ¡Sí! ¡Soy bien, man! ¡Qué sa... ¡No manches! ¡Es lo best, no! ¡Es lo best, no! ¡Aguí, man! ¡Oh! ¡Es Mamerroy! ¡Y se le nota en la cara! ¡El nuevo mapa va a ser en el espacio! ¡Disfruta! ¡Es todo tu vida! ¡Déjalo! ¡Ahí estoy yo! ¡No! ¡Lo best, no! ¡Lo best, no! ¡Lo best, no! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Volveremos a casa si esto funciona! ¡Y si no funciona! ¡Bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? ¡En cualquier caso lo hiciste bien! ¡Qué pasa, no sé! ¡Qué estoy haciendo! ¡Invisilo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a explotar! 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 ¡Corre ver! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡No es posible para ti! ¡Túpido! ¡Malo, Mauser! ¡Explotó! ¡Sigo vivo! ¿Qué pasó? ¡Lo lograste! ¡Gracias, piloto! ¡Gracias, piloto! ¡Ahí estaba el mundo de Travis Scott! ¡Ahí estaba Travis Scott! ¡Ahí estaba el de este de Travis Scott! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Vi el de este de Travis Scott! ¿Me escuchan? ¿Qué pasó ahora? ¿Quién está llamando? ¿Qué pasa, Kano? ¿Quién está llamando? ¡Se me puso toda la pasión! ¡Hay alguien! ¡Está llamando! ¡No manches! ¡Yo nací! ¿Conectando? ¡Ahí está, ahí está! ¡Continuará! ¡Continuará! ¡Fornite temporada 5! ¡En la temporada 5! ¡Y va a haber un contador de tiempo! ¡Cominzate 7 horas! ¡Cominczate 7 horas! ¡Y bueno! ¿Quién quiere jugar todos? ¿Quién quiere jugar todos? ¿Quién quiere jugar todos? ¡Cincomez! ¡Vá a haber un trában помido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!